Según la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urrá, al menos 20 de sus integrantes están amenazados, pero solo tres tienen un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Realmente el Estado no nos acompaña y no nos ayuda, y además que las denuncias generan amenazas muy fuertes de parte de los grupos armados y de algunos funcionarios del Estado que nos estigmatizan y persiguen. Nosotros a ellos no tenemos la responsabilidad y competencia, la Unidad de Protección es la encargadilla. Gustavo Castrillón y Alejandrino Betancur son dos de los afectados. Decidieron encadenarse en La Alpujarra para reclamar para que mejoren sus esquemas de protección. Yo me movilizo en zonas muy riesgosas donde están los grupos al margen de la ley. La Mesa de Derechos Humanos pide la renuncia de Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección.